Nacieron todas las flores Y en la fila del bautismo Cantaron los mil señores Y a quien le amaneciendo Y a la luz del día nos dio Levanta que le haga Y en la fila del bautismo Así estamos y caballeros Damos inicio a este gran evento Gracias, gracias por la invitación De ver aquí estamos con ustedes Bien contentos en esta noche En esta noche de fiesta En esta noche de feria Sí señor Vamos a ponerles por ahí A los de los penis Damos y caballeros Vamos a invitarlos a bailar Y esto se llama La Junaquilla Vámonos a bailar Los invitamos a bailar a todos Suena Vamos a la pista Vamos a partir y 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 se llama la cumbia de los novios de los vamos a bailar para todos los que anden pegando al cine esa noche para todos los novios y 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 Oscar Martínez y gobernada por un rey. Y donde los pueblos se distinguieron por el arte rupestre y por sus artesanías. Construyeron templos en cuevas y cumbres. Allí rendían ofrendas como muestra de fidelidad a los dioses. Sacrificando animales y derramando sangre durante la ceremonia. Y donde también realizaban rituales de fuego con bailes y rituales de comida. Rituales que hoy en día han llegado a extenderse por todo el territorio nacional mexicano y la Unión Americana. Enviado a la región de la Costa Chica para continuar con este legado y seguir haciendo historia. ¡Ahora! 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 ¡Con una música única! ¡Ahora! 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 ¡Sabroso! ¡Sabroso! ¡Vice Cis Rising! ¡Atra vez! ¡Dala la televisión! 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 ¡Solidia! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y ya llegamos Otra vez Por aquí Oscar Martínez El arrancho de la misteria Y eso se llama la ciudad El partido sacó el primer disco Y dice de esa manera Un, dos, tres Sabor, sabor, sabor Saborcito Báilalo, gozalo, báilalo Como te imagines El abenso de la lenteca Uy, uy, uy Y tiene sabor Saborcito Otra vez ¡Saborcito, saborcito! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ya claro que sí, estamos enviándole por aquí Recuerden que esto es para bailar y para disfrutar Así que lo vamos a complacer Porque son ustedes los que mandan La playa, ¿me quieren la playa? Dale, por ahí viene también el tema de la playa Viene el tema de Quiero Contarte Amigo Falta mucha música por delante Ya en breve vienen por ahí nuestros colegas Hermanos de la música, los Fénix directamente Desde Igualapa, pues claro que sí Para deleitar a los amigos los temas Como ellos lo saben hacer Andamos los saludos para toda la familia Holguín Familia Velasco Para familia Cantú También claro que sí, ahora le ves Para nuestra amiga Araceli Holguín Por ahí claro que sí, los Estados Unidos A ver los saluditos para filmaciones Cantú Ahora le ves Y le enviamos eso también para mi amigo Layo Dice que le gusta mucho este tema No sé a quién le recordará este tema Pero se llama Quiero Contarte Amigo Y dice de esta manera Ya llegamos Otra vez para ti Oscar Martínez Quiero Contarte Amigo Lo que a mí me pasó La niña que quiero yo Como Otra vez para mi amor Y ya no sufres amigo Ella no merece tu amor Yo voy un poco su amor Me dejó muy herido Y era todo mi amor Le dijo que me pilló Y ahora solo me dejó Me dejó muy herido Me dejó muy herido Y era todo mi amor Y lo que me pilló Y ahora solo me dejó Y ahora solo me dejó Y mira la otra ¡Vamos! 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 ¡Sabor, sabor, sabor! ¡Sabor, sabor! ¡Sabor! ¡Sí! ¡Viene el sabor! Báilalo, bózalo Báilalo, bózalo Báilalo, bózalo Báilalo, bózalo Y aquí soli Y lénova Y arriba con steppé ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!